Buenas noches, continuamos con el programa de hoy y en abierto por vacaciones y vamos a terminar hoy con fiestas en este caso bueno pues ya vamos hablando todo el verano de fiestas de pedanías fiestas de barrios también y esta es una de las más tradicionales en barrio y también parroquia como tenemos en este caso una de las más queridas además en el gym como es san roque ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina como siempre coincidiendo con bueno pues normalmente con este día festivo este año también pues lógicamente que hay a mitad de agosto como siempre y martes 15 de agosto miércoles 16 de agosto ya tenemos en nuestras manos el programa de las fiestas de san roque de este año pues para eso tenemos aquí al cura al sacerdote titular de esta parroquia que es antonio garcía ramí conocido no ramí buenas noches buenas noches Diego nos quedan muy poquitos días no para esta nueva festividad donde bueno normalmente centralizáis todo el día de san roque pero bueno pues a veces como es este caso también cogéis un poco más de el día anterior el día siguiente según como cada año no si estamos ya en los últimos momentos de la preparación san roque siempre es el 16 de agosto ahí no somos de cumplir la tradición es verdad que muy pocos años para caer en festivo salvo que cuando es sábado o domingo nosotros siempre 16 lo celebramos como su día y entonces este año aprovechamos el día anterior que sí que hay el día 15 de agosto siempre es festivo en toda españa la asunción que es titular también de la parroquia pues vamos a anticipar el día de san roque proponiéndose una actividad novedosa que es una cena popular en la placeta entonces vamos a intentar pues recuperar lo que eran las fiestas es verdad que no vamos a llegar a la año rampa que todo el mundo tiene de esas fiestas de san roque que es que todo el mundo habla de ellas a mí no paran de hablar menos de las tres verbenas la cantidad de gente que se juntaban unas fiestas de agosto cuando la gente no se podía ir a la playa no había tantas comodidades y entonces pues eran las fiestas de yin de agosto era la fiesta de verano del pueblo de yin y entonces pues tres barras decían que montaban o más y entonces nosotros eso no lo vamos a llegar a hacer yo creo que ya la población es mayor y realmente ha cambiado todo el mundo pero nosotros sí que queremos contribuir pues a juntar a la gente entonces vamos a proponer una cena popular que para organizarnos sí que vamos vamos a vender tickets me parece que es lo de san rafael organizan algo así también para organizar las mesas para para organizar un poco los comensales entonces hasta el día hasta el día 13 que es domingo en la parroquia puede la gente adquirir ese ticket o sea el ticket comprarlo por anticipado anticipado saberlo porque hay que regular las mesas para para la distribución de las mesas al ayuntamiento le hemos pedido las sillas 150 sillas nos van a dejar y ojalá que llegáramos ese número no creo que lleguemos pero ojalá pero hay que organizarse y el bar que nos va a servir pues también tiene que pues comprar los alimentos y entonces está muy bien porque es pues eso una una cena en la placeta conviviendo con gente con familia con un barrio con no sé es un día festivo y entonces pues ya nos inventaremos incluso de cantar luego unas canciones de estas populares de pasarlo un poco bien con pocos medios pero es que no hace falta mucho para pasarlo bien sí porque siempre hablamos todos los años ramí de que es una fecha mala o buena según se mide porque bueno mal a veces porque cae en puente porque el día anterior es festivo y hay gente que se va pero buena también porque casualmente o bueno por precisamente porque es festivo mucha gente de fuera viene no familiares vienen aprovechan estos días festivos también y vienen a ver las familias aquí allí no sé que yo creo que los que los que se van por los que vienen no es verdad y además que es agosto entonces no hay colegio los niños pueden participar y es verdad que nunca llueve a gusto de todos entonces es fina de puente entonces gente que a lo mejor que se haya ido el puente a lo mejor ya está aquí en el gym entonces puede participar es un martes por la tarde y bueno lo importante es no las que nos juntemos el número sino el afán de decimos pues convivir y hasta el barrio habéis puesto un donativo ramí de cinco euros cinco euros que es apenas y entonces sobre todo ahí estamos la comisión de fiestas que son feligreses muy comprometidos de la parroquia y que hay es un trabajo humano no es tanto la materia lo que el gasto económico de la cena sino que es sobre todo el trabajar y hacer las cosas que eso es un voluntariado lo que tenemos en la parroquia que se lo agradecemos desde aquí en una comisión de gente que nos ayudará pues pues a comprar las cosas con antes anticipadamente preparar la placeta aunque sólo digamos a una empresa que nos va a hacer la parrillada pero luego hay un montón de trabajo de voluntariado porque por por decirlo y que la gente sepa que ya sabemos que luego a ver lo que nos esperamos de cena sí es bueno decir lo que no es habitual que hay que hacer una parrillada y eso la gente le va a gustar habíamos pensado una un arroz un gazpacho a mediodía pero no nos atrevemos por el calor calor y es que aunque pongan lonas es que puede haber un calor de estos aficientes que estamos teniendo y entonces aunque haga calor por la noche ya no es lo mismo se puede estar entonces pues fíjate nos han dicho que va a ser una salchicha blanca una salchicha roja panceta un huevo frito nos han dicho que nos van a poner y luego en la parroquia pues hemos dicho pues hacemos unas latas de patatas asadas y luego ya ponemos otras cosillas o sea que va a ser la bebida está incluida también dos bebidas nos han dicho dos bebidas a partir de la tercera pues ya la gente que se la pague como cinco euros yo creo que esto que no quiere no es por el dinero y lo ideal sería pues eso vamos a la familia juntas llevo a los abuelos o llevo porque es una fiesta más pensando también en agradecer a la gente mayor por sus orígenes de san roque y ojalá que les juntemos a los mayores yo pensaba en eso más que decir vamos a hacer una cosa y un concierto de rod o no sé cuántas no hay que hacer cosas para los mayores y esto porque siempre pensamos que los mayores bueno los mayores tengan su misión su procesión pero bueno que tengan su misión su procesión pero también pero también el resto de se puede eso aderezar de otras actividades sí 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 vamos a probar este año a ver cómo sale y la verdad que tenemos ganas de hacer cosas en la placeta la placeta es el pulmón el pulmón no el corazón del barrio y junto con la iglesia y se le puede dar más vida a esa placeta se le va a dar porque ya la casa del mandato del cristo eso le va a tener más alta en vida una vez que ya se termine se inaugure pues ahí realmente va a tener ahí pues eso un aliciente más la placeta que se va a inaugurar aún no aún no aún no porque no está terminada el cristo de mi nacer y nos hablas el cristo de mi nacer y entonces va a ser la sede de la hermandad están trabajando todos los fines de semana están ahí ellos mismos ahí luchando por ella pero cuando eso se abra pues ya se inaugurará ojalá que pueda venir el obispo ya ya os informaremos bueno en medinaceli que es uno de los moradores no por decirlo así de la de san roque nos hablas también de la asunción que claro es el día quinto de la asunción que la fiesta de la titular de la parroquia de la asunción pero por eso que nos vamos siempre a la iglesia de la asunción así que a su misa también como si claro tendrá su misa ricardo seguro la titular y vosotros después es cuando hace la cena popular y nosotros ellas por la tarde pues eso uniendo casi uniendo al día siguiente y que el día siguiente así que mantenemos el orden del día de otros años porque está bien el miércoles el día del santo el día del santo sé que es por la mañana como todos los años a las 10 la misa que es una misa que realmente tiene su devoción que se llena la parroquia de san roque no es muy grande para llenarla pero se llena ese día se llena no sólo de peligreses de san roque sino de todo y la gente le tiene devoción a este santo que es tan importante en la historia de la iglesia por el tema de las epidemias de la peste la protección y además se le tiene mucha devoción a san roque y entonces a las 10 la misa y después la tradicional chocolatada que este año también tenemos la novedad de que queremos en lugar de la torta dar e invitar a churros entonces vamos a probar a ver también cómo sale el chocolate con churros eso después de la misa después de la misa a las 10 de la misa cuando acabe la misa también hacemos ahí un poco de familia y de barrio en la placenta y luego ya por la tarde pues en la tradicional procesión por el itinerario de todos los años que volvea pues el casco antiguo y con la banda de cornetas de juventud musical ahí mantenemos siempre la tradición es a las ocho y media y termina la procesión ya tarde de noche entrar santo a su casa con esa traca final que también todos los años hacemos con ruido de fiesta también por la mañana cohetes tiran compraremos los cuantos para ir tirando los dos días tiraremos la campana ambiente en un poco la fiesta pero luego la traca es al final cuando ya entra santo que se sepa que ya se ha recogido termina esta esta festividad que es corta pero intensa no por lo que se hace el llamamiento para que participe ahí estamos viendo imágenes de otros de otros años para que participe todo el barrio lógicamente y todo el pueblo no porque además mira vemos ahí la gente se anima no la gente es un sanro que lo quieren y lo tienen le tienen esa devoción y lo en vez de la calle esto es del año pasado y si fíjate mucha gente el año pasado fijaos ahí está el estandarte nuevo si se inauguró que nos gracias a pues a la colaboración de un montón de gente que se movió marica llejas hacia salió en los dos el año pasado salió el nuevo salió el nuevo y este año volverá a salir y además que es precioso lo bordaron las monjas clarisas y realmente pues enseguida pues ya lo tenemos en la parroquia estos días antes un poco como hacemos como de novena antes de de la de su día y ya lo pondremos en el altar mayor costaleros quién es quién es pues mira costaleros no tenemos a gente organizada titulares hablando en la comisión o ya tenemos algún tipo de reunión cómo podemos organizar esto pero esto realmente es muy difícil de organizar porque no no podríamos montar una cofradía de de san roque es la parroquia y es el barrio y es la gente que quiere en ese momento pero hay voluntarios no hay problema estamos siempre con la incertidumbre vendrán no vendrán pero siempre vienen los sanroqueños responden y hay gente que que los ve toda la familia colaborando no pesa mucho tampoco pero tiene su peso y tiene pues también lleva su batería y todas las flores que se le ponen que se queda muy bonito el santo y todo está temblando tendremos o no tendremos pero todos los años sale entonces es estandarte bueno ahí estamos viendo ya la juventud musical que es un clásico también en la celebración y ese estandarte que hemos visto al principio que como dices bueno ya son dos años y ya este es el segundo año este es el segundo y el año pasado se bendijo y el año pasado cuando se fue los dos juntos que no fue el año pasado fue el año pues entonces sí lo sé porque que va a salir solo no el año el año pasado es que al final no salieron los dos estábamos ahí con la incertidumbre para que no pues eso se iba a retirar al principio porque la familia que tiene el antiguo en ningún momento ha dicho que no sé que no que no lo dejaba todo lo contrario hay muy buena disposición pero pero al final también se veía que no tenía sentido sacar dos y entonces sólo salió el nuevo y este año pues también volverá a salir el nuevo que ya se ha quedado como dices tú en la parroquia lo tenemos guardado en la sacristía queremos hacerle un mueble y ponerlo por ahí por los salones parroquiales pero de momento lo tenemos en la sacristía y ahora estos días lo ponemos ahí en el altar mayor lo ponemos porque tienen tanta importancia ya no a nivel social a nivel profesional los estándares te pregunto a nivel litúrgico porque tienen se le da últimamente tanta importancia los estándares también yo creo que son los embremas lo que decimos ahora los logotipos los símbolos pues entonces es la entrada que identifican una asociación un grupo en este caso una hermandad una parroquia una asociación de fieles pues lo que decimos ahora un logotipo una marca pues es la fuerza que tiene el estandarte pero se le da incluso valor religioso porque se bendice sí 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 lo bendijimos el valor religioso lo tiene en cuanto a acompañamiento a la identidad de grupos de personas eso crea una identidad en este caso la parroquia de san roque o imagínate pues una cofladía de semana santa pues realmente tiene el valor que identifica pues en este caso nuestra parroquia pero bueno estandarte es que sigue verdad que todas las cofradías todas las algunas parroquias también bandas de conectas y tambores todos se representan con sus estandartes bueno aquí tenemos este cartel que ya bueno pues estará colocado en las calles de nuestra ciudad también hay lógicamente en el barrio donde se ve pues ahí como siempre no el santo acompañado además de su de su perro de su perro no el perro con un pan en la boca cuéntanos un poco y las dos cosas te iba a preguntar por lo que es la imagen de imagen que tenemos aquí en el in los años que tiene y un poco desde cuándo está y también la historia de de san roque como santo de como como personaje histórico es una imagen decimos de olor de fábrica de escallola y yo no sé en qué año la trajeron pero tiene toda la pinta de ser de la posguerra pero sí que representa por la iconografía típica de san roque siempre peregrino el hábito es franciscano de san francisco y luego lleva la concha del peregrino porque porque salió de su casa es como los tipos de los santos era es un santo francés de montpellier y dejó su era un hombre adinerado deja su su hacienda deja su riqueza por siguiendo el modo de vida del evangelio dejarlo todo para los pobres y vivir pobremente y entonces es su su afán fue ayudar a los desvalidos especialmente en el tiempo de las epidemias de la gran peste que lo decimos ahora y parece que han pasado ya muchos siglos desde el siglo 14 pero tuvo que ser tremendo la peste del siglo 14 pues realmente pues pues ahora lo que decimos del ébola o la amenaza nuclear pues ese miedo social era un miedo que realmente pues convivía con la gente y entonces prueba de ello de que de que se extendió esta devoción es porque era el protector contra la peste y entonces enseguida francia españa italia sobre todo en venecia le tienen verdadera pasión en venecia me parece que el patrón de venecia san marcos por el tema del león y tal pero luego tiene san roque una devoción tremenda porque venecia por las aguas y por todo tenían muchas muchas epidemias y moría mucha gente y además tenemos mucha facilidad para identificarlo porque lo que dices tú normalmente son son imágenes de serie de fábrica que en casi todos los lugares son muy similares no no pasa como en otras imágenes más personales de escultores que vemos aquí una dolorosa en el gym y nos vamos a otro lado y a lo mejor cambia bastante pero por ejemplo un san roque que vayamos al pueblo donde nos vayamos parece que es el san roque de gym se parece muy similar y luego el símbolo del perro porque dicen que el cuidando a enfermos de la peste contagia se con es contagiado por esta enfermedad prueba también de su amor por la gente y entonces el perro de san roque tiene la función de que dios se lo envía todos los días para que no muera de hambre y es como el símbolo de la providencia de decir aunque estemos pasándolo muy mal habrá gente que nos ayude o dios enviará sus ángeles en este caso es un perro san rafael pues también recordar pues es parecida la historia la biblia tiene y la vida de los santos tienen esas cosas de cuando más un día estás más luego surge la luz entonces el perro de san roque simboliza eso de que se puede salir de la enfermedad de que se puede salir de la postración la simbología del animal que pasa con otros santos la simbología de las conchas del peregrinaje que no es que sea nada que tenga que ver con santiago ni nada de esto es que hizo una peregrinación que muchos santos tienen esa simbología sobre todo es que el siglo 14 es un siglo de estamos en la edad media pero ya enseguida es renacimiento y es un siglo de muchas peregrinaciones ahora lo que vemos nosotros de santiago de roma eso no es un invento moderno esto es la edad media que la gente peregrinaba iba de un sitio para otro a los tantos lugares siempre a tierra santa y este es el símbolo de un caminante cómo va la vida ya para ir terminando cómo va la vida en el barrio pues ahí estamos ahí centraliza y pues ha cambiado muchísimo el que pasear por san roque pasear por el colegio por el martínez parra pues ahora ya pues la población ha cambiado que son los signos de los tiempos y pero la gente pues yo creo que integra culturas del tema de los musulmanes que viven allí pues está la mezquita y la gente convivir en los colegios los barrios es verdad que luego tampoco se ve esa fusión que ojalá trabajáramos más por convivir unos con otros y hacemos el mea culpa también los católicos y nos estamos integrando les hacemos integrarse no sé yo también me hago esa pregunta yo sé que cáritas muchos de los programas de cáritas están dedicados a los niños musulmanes de san roque que viven todos por ahí pero luego sin embargo claro por las religiones nos dividen desgraciadamente pero y nosotros no podemos dejar de ser católicos y de cristianos por por integrarnos pero sí que deberíamos de buscar para lo que está lo que ha pasado en francia y en alemania que no que no pase en españa de porque es lo que decimos es los guetos realmente impide generan luego problemas futuros y todos son dineros y todos son san roqueños porque todos convivís y compartirlos en las calles convivimos en las calles en los colegios pero es verdad que las religiones en eso pues tienen su identidad fuerte y entonces pero yo creo que el cristianismo tiene una vocación de diálogo muy grande porque jesús al final todos los evangelios es no mires al extranjero no mires la condición y jesús tiene un el evangelio tiene un elemento social muy grande de socialización hay una carta muy bonita de los primeros cristianos diciendo que no te distingues por tu traje por tu hábito sino como como queréis y cómo estáis unos con otros es verdad que a veces a otras religiones eso les cuesta y decir la mía es la más importante y esa es absoluta no eso me recuerda ahora que dices que verdad que tenemos la mezquita y hemos pasado muchas veces nosotros incluso hemos hablado allí con con el imán aunque bueno no sé no es imán es el presidente de la comunidad islámica que le hemos invitado muchas veces aquí televisión pero bueno él nos ha declinado pero nos ha atendido muy bien es siempre que hemos sido incluso creo que alguna vez hemos grabado también allí y por ejemplo en tobarra en tobarra sí que hemos hecho algún reportaje allí en la comunidad islámica y allí sí que es curioso por lo que dices que a lo mejor no estamos acostumbrados a verlos trabajar conjuntamente hay en tobarra sí que llegaron a hacer la parroquia y la comunidad islámica llegaron a hacer actividades conjuntas que por ejemplo de aprendizaje de árabe de para para cristianos y aprendizaje de español para para musulmanes que me acuerdo que querían hacerlo en la con islámica o en las parroquias pero lógicamente de una religión y otra no querían entrar y al final lo hizo en la casa cultura y sí que colaboraron así que mira a lo mejor ahí desde tobarra tenemos que tomar nota hay que hay que aprender no sé si siguen haciéndolo la verdad que cuando volvamos a tomar lo preguntaremos si siguen haciendo esas clases de español y de árabe que hacían conjuntamente hay que inventar cosas de convivencia y que no que no llegue de hacerse realidad la comunicación es decir cada mundos aparte porque son de verdad que nos sirven no tenemos que intentar inventar cosas nuevas pues sanro que es algo que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina la festividad de sanro que por supuesto hablando de religiones y hablando aquí está invitado todo el mundo el que da igual la religión de la que sea del barrio y que quiera compartir pues puede ir a la escena popular lógicamente por supuesto y compartir ojalá ojalá que viéramos un cruce de cultura ojalá lo de la estena no tiene ningún elemento religioso es comer juntos y luego el día de 16 está todo todo el mundo invitado es verdad que por ejemplo cancari tiene sus fiestas también luego también tiene tomar también las fiestas a no sanro que pero bueno tres puntos fuertes la fuerza que tiene este santo la fuerza y como digo es que es todo lo decimos occidente está bajo la protección de sanro que bueno pues que no se nos olvide comprar el ticket para la cena popular antes del lunes domingo 13 antes de este de este mismo domingo la cena popular es por sólo cinco euros pues una parrillada con dos bebidas además ahí compartiendo una buena velada en la placeta de sanroque y luego pues la actividad tradicional la misa por la mañana el miércoles y por la tarde noche pues también a mi mano a las ocho y media la la procesión no nos olvidamos el tobarra cancari que también hablaremos hablaremos de sus fiestas para mí pues ahí ahí nos veremos y ahí veremos también esperemos que la gente apoye bueno y conviva no que lo que decimos que pasen unos unos buenos dos días de comida el objetivo es ese y ojalá estéis todos invitados y ojalá porque participe del mayor número posible y seamos lo que seamos cenaremos el 15 y estaremos en la misa el 16 y en la procesión que será tomás más mayoritario ahí es y se suma mucha gente a la procesión de sanroque muchas gracias a mí por venir gracias para mí que ha vuelto a venir no para para explicarnos pues otra fiesta en este caso que es la que él va a vivir pues además de forma muy directa porque es el titular de la del sacerdote titular de la de la parroquia y va a estar ahí con sus feligreses y con sus vecinos compartiendo estos dos días en este barrio tan querido como es el de sanroque para para ello y nosotros así terminamos el programa de hoy ya saben volvemos como siempre todos los días a partir de las nueve y media hasta la próxima